Te digo claro, claro, no es nada raro, claro, así se puede, amor Un mundo enano, enano, estamos mano, mano, solo hace falta el amor, se puede, amor Yo quiero que este sea el mundo que conteste, desde este hasta oeste y bajo el mismo sol Ahora nos vamos y juntos celebramos, aquí todos estamos bajo el mismo sol Saca lo malo, malo, no digas paro, paro, vale la pena mi amor, la pena mi amor No hay fronteras, veras, será lo que tú quieras, lo que tú quieras, amor Se puede, amor, no, 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 no Yo quiero que este sea el mundo que conteste, desde este hasta oeste Y bajo el mismo sol Ahora nos vamos y juntos celebramos, aquí todos estamos bajo el mismo sol Bajo el mismo sol Quiero que el mundo sea, mundo sea, mundo sea, mundo sea, uno sea, quiero que el mundo sea, mundo sea, mundo sea Se una a mi amor, se una a mi amor Amor, yo quiero que este sea el mundo que conteste, de leste hasta oeste y bajo el mismo sol. Ahora nos vamos y juntos celebramos, aquí todos estamos bajo el mismo sol. Amor, yo quiero que este sea el mundo que conteste, de leste hasta oeste y bajo el mismo sol. Ahora nos vamos y juntos celebramos, aquí todos estamos bajo el mismo sol, bajo el mismo sol.